Y en su cuarto año de gestión, la Alcaldía de Campo Alegre, Huila, entrega a la comunidad diferentes obras que van a beneficiar a gran parte de la población. Es importante resaltar obras de gran impacto, tanto socioeconómica como también ambiental. Tenemos una ciudadela de Perla Perla con 385 viviendas y en otra ciudadela de Copres podemos implementar 80 viviendas. Estamos aproximándonos a casi 500 viviendas en este periodo y tenemos la canalización del río Frío. Es una fuente hídrica que surge el acueducto del municipio de Campo Alegre y que atraviesa gran parte del sector del municipio. De todas maneras es objeto de avalanchas, de desastres como el que tuvimos en el febrero 22 del 2017. Y esta obra de canalización con, digamos, obras hidráulicas que se van a hacer, nos da la oportunidad de mitigar el impacto de esa creciente. Tenemos también la construcción de una villa olímpica con todos los escenarios necesarios. Y por supuesto, obras sociales donde hemos dado la atención al adulto mayor con el fortalecimiento de la infraestructura y el apoyo a un ancianato que tenemos allá en el municipio de Campo Alegre donde estamos albergando 120 abuelos. De todas maneras, otras obras que en este momento de Placabuella, obras de recuperación de los espacios públicos, escenarios deportivos que hemos adelantado, recuperación de otros escenarios como el Centro de Convenciones que estaba en este momento en difícil situación. Y obras sociales como la asistencia que le hemos dado a los jóvenes, a los niños, a las madres comunitarias, a la mujer en general. Y eso ha hecho que Campo Alegre de verdad tenga una oportunidad en este momento en esta administración.